Cuando mueran tarde, entonces llevaré la media muerta, y me iré con el sol, cuando mueran tarde. Bienvenidos amigos míos, muy agradecidos, muy agradecidos, y muy agradecidos. Y el aplauso es un aplauso, eso, gracias. Vamos a este espacio para ver a diálogo. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que te conozcan mucho tanto. Yo quiero que te amas en los labios, para que me juntaras. Y entonces, como siempre, patrón, y estoy, si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quie más que nadie. Y entonces, yo daré la media muerta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Porque Alfredo Jiménez. Y entonces, yo daré la media muerta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas.